municipales. Ese mismo día, Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, agregó que no comparte alguna de las propuestas de COSE, como por ejemplo la creación de 2.000 puestos de trabajo transitorios. Recibimos a Valeria Ripoll aquí en estudio. Buenos días. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias. Bien. ¿Pudieron hablar en estas horas sobre esta diferencia de estos 2.000 puestos de trabajo? No, no hemos tenido comunicación con COSE. Nosotros ya habíamos manifestado nuestras diferencias en cuanto a estas políticas de empleo. Lo aplicó esta administración que todavía está al frente. Aunque no han ingresado todavía las personas, se hizo el sorteo de los 1.000 puestos de trabajo por 3 meses. Nosotros entendemos que esta metodología de contratación es sumamente precaria, tiene salarios sumergidos, nuevamente aumentan las cooperativas y las ONG, porque es la metodología de contratación, no son funcionarios contratados directamente por la Intendencia. O sea que hay alguien en el medio que queda con parte de dinero de los que la Intendencia destina a estas políticas. Y por el otro lado van a ser servicios que hoy no se están prestando, por lo que plantea la administración, como la desobstrucción y limpieza de cañadas y otros servicios obreros, que nosotros entendemos, hay que asegurarle a la población que sean servicios permanentes y no solamente por 3 meses o por la cantidad de meses que contratan esta gente. Porque capaz que no todo el mundo sabe cómo es el tema de la contratación. Ayer, entre otras cosas, por ejemplo, Carolina se paró y dijo, bueno, aquellos que ya están por sorteo, que aún no han sido llamados, esos van a tener prioridad. Sí, a ver, la diferencia mayor que tenemos, que yo no sé si COSE termina de entender cuál es la diferencia, es que nosotros entendemos que esa no es la metodología para trabajar en la Intendencia. Si son políticas de empleo, tienen que ser políticas de empleo para funcionarios municipales. O sea, no compartimos este empleo momentáneo, por 3 meses, por 6 meses o por el tiempo que sea. No es una solución para las personas que hoy están sin trabajo, porque si tú trabajás 3 meses, después de esos 3 meses volvés a la misma situación que tenías previamente y nadie garantiza que va a modificar tu situación el hecho de haber trabajado esos 3 meses en la Intendencia. Bueno, pero no, pero hay una crisis y la economía puede recuperarse. Exactamente, pero el planteo nuestro es, se pone arriba de la mesa servicios que no se prestan. Si no se prestan, hay que prestarlos, y no solamente por un tiempo limitado. Si tú sos vecino de una parte de Montevideo que no se barre, como era una de las propuestas de tareas, y empiezan a barrer esa zona, vas a querer que el barrido continúe, no que los 3 meses, como esos contratos son por un tiempo limitado de tiempo, dejen de barrer tu zona. Ahora, para clarificarlo, porque me surgió la duda, en realidad lo de los 3 meses era la propuesta que largó Dicandia y que está en el llamado. En realidad la propuesta de Carolina Cose son 1.000 y 1.000, 6 meses y 6 meses. Sí, bueno, es una situación similar. O sea, ese barrido en realidad se continuaría por un año. No sabemos exactamente ni cuándo va a ser, ni exactamente... Lo que ya ha dicho, esto forma parte del plan de emergencia ABC y que tendría un año, o sea, sería el primer año de gestión. Dicandia también planteó que ya estarían trabajando, y estamos en octubre, y todavía la gente no entró, y esto empezó hace varios meses ya. O sea, venimos de que la crisis o la situación, la pandemia comienza en marzo, o pongámosle que a partir de abril-mayo comienza lo que es la problemática mayor de empleo, y hasta ahora la gente no está trabajando. O sea, no es tan sencillo de implementar. Y por el otro lado, nosotros decimos, hay una lista de prelación obrera, hay 400 mujeres que fueron excluidas por la Intendencia, que se presentaron a un concurso que la Administración tomó a todos los hombres, dejó a las mujeres postergadas. Ellas son las que tienen, a nuestro entender, la prioridad para ingresar. Muchas jefas de familia no tienen trabajo, están solas, y también requieren una política de empleo, y se anotaron por la metodología que para nosotros es la correcta ingresar a la Intendencia. Por el otro lado, la Intendencia ya ha hecho llamados obreros que tienen cupos para distintas situaciones. Jefas de familia, como te decía, personas que han estado en INAHU por distintas situaciones, pueden ser liberados de prisiones, mujeres víctimas de violencia doméstica. O sea, vos podés hacer un llamado en el que contemples todas esas situaciones complejas, con vacantes o con cantidad de cupos para esas situaciones particulares, pero dándole un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque son necesarios. O sea, nosotros no estamos diciendo crear cargos que no se necesitan. Ya la propia Intendencia ha manifestado la carencia de personal obrero, que no se contrata porque hoy no hay dinero. Eso es lo que nos dicen a nosotros, que no hay recursos, pero contradictorio a que no hay recursos para contratar obreros que si se necesitan, se siguen contratando cargos políticos. Entonces, no hay dinero para algunas cosas porque las prioridades son otras. En un momento en el que tenés que ajustarte el cinturón, si un cargo político de un asesor que está en el entorno de los 200 mil pesos se va a tres meses de terminar la gestión, no lo repongas. O sea, si realmente estamos ahorrando y estamos priorizando las políticas sociales vinculadas a la emergencia sanitaria. Yo entiendo esa discusión. Ahora, ¿cómo toman ustedes el hecho de que esto no es lo mismo que la propuesta de Dicandia de los tres meses que se toma sobre el final del periodo, que es algo que surge de la nada o por el contexto de la emergencia sanitaria? Acá es una propuesta de campaña muy concreta, que de hecho es una de las principales propuestas de campaña con la que llega la candidata, que termina ganando con una votación importante. ¿Eso para ustedes qué peso tiene a la hora de oponerse a una medida que en definitiva fue refrendada por la ciudadanía? En realidad, te reitero, no nos oponemos al ingreso, ni nos oponemos a que, no decimos que no son necesarios. Son necesarios, pero entendemos que en un momento de crisis tampoco hay que aprovecharse de la gente para contratarlo de la forma más precaria que existe. O sea, si uno quiere hacer una política de empleo y quiere mejorarle la vida a la gente, le da un empleo de calidad. Y mucho más una fuerza política de izquierda. Entonces, la discusión para nosotros hay que ser muy profunda. Y hay que darle soluciones de empleo a la gente, pero empleo formal, empleo que tenga las condiciones de trabajo, empleo que tenga la posibilidad de sindicalizarse. Porque todas estas metodologías que tiene la Intendencia, esto no es nuevo. La Intendencia de Montevideo tiene 8.000 funcionarios municipales, tiene 800 entre becarios y pasantes, tiene funcionarios que son contratados mediante la metodología de unipersonal. O sea, lo contratan como una empresa, pero es un trabajador. Con esta metodología, mayoritariamente profesionales, pero muchos de los trabajadores de TV Ciudad, de un montón de lugares, son trabajadores que todos sabemos que cumplen un horario, que reciben órdenes que no son una empresa, pero como es mucho más precario y no sale del rubro cero, que es de donde paga el salario la administración, entonces te dicen, bajé el gasto en el rubro cero, gasto menos en trabajadores. No, mentira, no gastás menos en trabajadores. Lo que pasa es que los contratás con esa metodología precaria. Sumales las ONG, las cooperativas, las empresas tercerizadas, hay mucho más de 8.000 funcionarios más en la Intendencia con todas estas metodologías de contratación. ¿Qué se hacen? ¿Por qué? Porque se pone gente que en realidad no tiene capacidad de gestión o ni siquiera quiere gastarse en gestionar y lo que hace es tercerizar la gestión. Que se encargue una empresa, que se encargue otro, que lo administre otro, yo no me quemo la cabeza, digamos, en ponerme a realmente elaborar un plan de gestión. Entonces, la Intendente Electa plantea que ella va a estar abierta al diálogo. Genial, si está abierta al diálogo, nuestro argumento es este. La gente necesita empleo, pero necesita empleo de calidad. Ya la Intendencia ha tenido un montón de experiencias de que es buenísimo el momento en el que ayudás a la persona. Pero cuando la persona termina ese periodo de tiempo, realmente, en algunos casos, termina hasta peor de lo que estaba, porque esto lo motiva. Yo qué sé, los liberados han venido, por ejemplo, a DEON y nos han pedido, por favor, que nosotros intercedamos para que ellos puedan continuar su trabajo, porque realmente, más allá de haber trabajado en la Intendencia, después nadie les da trabajo. Porque son liberados de prisión. Y es muy difícil conseguir trabajo con esa característica. Entonces, ellos lo que quieren es la posibilidad de acceder, aunque sea a un concurso de alguna metodología, en el que puedan tener cupos para poder seguir trabajando. En eso entendemos que es correcto. Todos queremos que en Uruguay haya empleo de calidad, que es una cosa que falta, digamos, en todos los ámbitos. Pero la particularidad que tiene, ya sea el Estado o los gobiernos municipales, es que si lo dan, terminan pagando el ciudadano en los impuestos. Es decir, ahí hay un freno. Es que la tercerización la pagan también los ciudadanos. No, lo tengo claro. Pero entonces ustedes, para que se pueda, la Intendencia tiene más empleo de calidad, ¿de dónde sacarían? Porque si no, terminamos en que hay que pagar más impuestos. No, en realidad lo que hay que eliminar son tercerizaciones. O sea, esas tercerizaciones, por ejemplo, la privatización del centro de Montevideo, es una privatización que no es eficiente, no da servicios de calidad, y es de las más caras del Estado. O sea, de las privatizaciones en el Uruguay, no de las contrataciones. Entonces, si sabemos que no es de calidad, ¿por qué a fin del año pasado se renovó automáticamente por tres años más? No es más barato. No es más barato. En su momento, Puntiliano había hecho sus cuentas y él sostenía que era más barato. Daniel Martínez, cuando asumió, se comprometió con nosotros a que una de las primeras cosas que iba a hacer era rever la privatización del centro porque tenía las paramétricas más caras del Estado. Lo dijo Daniel Martínez, el Intendente. Nunca lo analizó. Puntiliano, lo que ha cuantificado durante él que él estuvo en la gestión, nos ha tenido que dar la razón. Por ejemplo, le pagamos en disposición final de residuos a una empresa que es más cara que los trabajadores municipales. Una empresa que está enquistada y es casi dueña de la cantera de disposición final de residuos. No hay una explicación de por qué no se hace con municipales y se hace con empresas privadas. Entonces, a nosotros no nos queda más que realmente pensar que no se quiere poner cabeza en la gestión o no se ha querido. Ojalá en este periodo que viene cambie esa disposición de realmente ponerse a trabajar y cuantificar efectivamente qué es más caro y qué es más barato. Lo otro es que las empresas privadas te regulan los precios. Vos ves que son distintas empresas privadas que parece que va ganando una licitación cada una. Entonces, en cada rubro ves a las mismas empresas que se presentan a esas licitaciones y que en realidad son los que te marcan los precios. Si vos tenés el servicio, vos tenés la maquinaria, vos tenés los trabajadores, nadie te marca los precios. Vos ya tenés cuantificado cuánto sale brindar ese servicio municipal. Entonces, nos estamos convencidos de que podemos brindar los servicios de calidad que lo demostramos, por ejemplo, en limpieza del año pasado cuando nos quisieron privatizar vendiendo los camiones municipales que había un claro boicot y lo tuvo que reconocer el propio intendente poniendo un interventor en esa área, que nosotros tenemos propuestas para todos los servicios y que la gente puede tener empleo de calidad porque contratar como contrata la intendencia implica que alguien en el medio se queda con más dinero del que recibe el trabajador. Y eso es sumamente injusto. Que vos le pagues a una cooperativa y veas que hay alguien que es el dueño de esa cooperativa, que se enriquece y mientras tanto el resto de los cooperativistas los cooperativistas cobran 15 mil pesos y los echan sin ninguna posibilidad de reclamo porque iban a Mides y en Mides en realidad en lugar de ayudarlos llamaban a ese dueño y ese hombre organizaba una asamblea en 15 minutos y echaban a los cooperativistas y esto pasa lamentablemente en la intendencia de Montevideo. Pero ahí hay un delito, digamos. Pero nosotros lo denunciamos, lo denunciamos a la intendencia de Montevideo y esa cooperativa cada vez tiene más servicios en la intendencia. Entonces son contradicciones... ¿Quién es ese dueño que llama por teléfono? ¿Cuál es la cooperativa? No, desde Mides avisaron a esta persona que es el que funciona como dueño pero no es la única cooperativa que tiene esta. Esta porque puntualmente la denunciamos porque las muchachas vinieron a Deón. Se lo denunciamos a la intendencia. La intendencia supuestamente investigó porque tiene un rol de responsabilidad. La intendencia es responsable sobre lo que contrata, sobre todas las condiciones de sus trabajadores. Pero esto realmente no es un secreto para nadie que sucede. ¿Cuál es la cooperativa? La cooperativa que nosotros denunciamos fue voz con voz. La denunciamos en periodos anteriores a asumir nosotros en la Secretaría General. Le enviamos nota al intendente que por favor intercediera. Y esas funcionarias fueran echadas de la cooperativa. Entonces, con la metodología de la cooperativa a veces se le da a la población o se le quiere dar a la población una imagen de que tiene un trasfondo social cuando en realidad no lo tiene. Por el otro lado, la ONG lo mismo. Ah, chicos que viajan arriba a la basura. Lo vemos todos. Hay ONGs que son muy conocidas y que tienen mucho tiempo aquí en Uruguay y que viajan sentados arriba de la basura, no tienen implementos de seguridad. O sea, esas no son las condiciones que debe tener un trabajador. Un trabajador municipal seguro no tiene esas condiciones porque tiene un sindicato atrás que lo va a proteger y a reclamar que tenga las mejores condiciones laborales. ¿Cuántos cargos de confianza tiene la intendencia? Cuantificado no lo tenemos porque volvieron todos los pases en comisión que estaban en distintos lugares del gobierno central y hay un montón de cargos que en realidad están duplicados. Entonces, estamos esperando a que termine la gestión. Generalmente se da cada cinco años que hay muchos de los cargos políticos que no se van. Entonces, también queremos ver cómo se reacomoda hoy la intendencia porque lo que nos ha pasado muchas veces también y que se lo hemos denunciado a la administración es que se terminen haciendo llamados que lo que falta es que tengan el nombre de la persona. O sea, con un perfil claramente direccionado y eso hace que todos esos que eran políticos después terminen siendo funcionarios municipales con la metodología del concurso porque se busca un perfil que en realidad tienen muy pocas personas y tiene el agregado de que viene trabajando en la intendencia y conoce del tema. Esto lo han denunciado compañeros. Nos pasa, por ejemplo, con arquitectos. Hay lista de prelación vigente de concursos de arquitectos que se hicieron concursos internos y se hace un nuevo concurso con un perfil específico de arquitectos donde quedan justamente esas personas. Entonces, hay mucho que discutir de la intendencia de Montevideo. Esa corrupción. Hay mucha cosa que nosotros hemos denunciado. A veces, lamentablemente, la gente se enoja. No has tenido el mejor diálogo ni con Cristian Dicandia ni con Daniel Martínez. A ver, Dicandia tenía un perfil al principio que no es el de este último periodo de la gestión, lamentablemente, porque él hasta públicamente había manifestado, yo quiero reconstruir el vínculo. Se había firmado un acuerdo que después terminó no cumpliendo como venía siendo la metodología de esta administración. Lamentablemente. Se fue puntigliano, justamente. Se fue puntigliano. Algunas decisiones que tomó Dicandia a partir de los reclamos de ustedes. Exacto. A ver, convengamos que nosotros le demostramos lo que estábamos denunciando. O sea, ADOM se ha caracterizado por todo lo que denuncia, tener con qué demostrarlo. Las contrataciones, tenemos las resoluciones. Las situaciones que denunciamos de los servicios municipales, ahí era una privatización absolutamente innecesaria, injustificada, que se justificó bajando compras para que no tuviéramos los repuestos para no poder reparar los camiones. O sea, era totalmente comprobable. En ese momento, realmente había cambiado el relacionamiento. Era muy favorable, pero lamentablemente, después hubo una modificación total de la actitud y volvieron a tomar un papel preponderante los que habían sido los causantes fundamentales del mal vínculo. Volvieron a la negociación, ya no el intendente y sus secretarios, que eran los que participaban en las reuniones, sino volvió el director de Registión Humana, de Administración de Personal, el secretario general, que son los que claramente han generado un montón de conflictos innecesarios. Valeria Ripoll, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Muchas gracias, igualmente.